Los apagones que se presentaron en la peatonal durante varias noches generaron el desplazamiento de un grupo de técnicos de la empresa Endesai encargada del alumbrado público que palmo a palmo revisaron todo lo largo de la peatonal pero precisamente para saber que fue lo que encontraron tenemos al coordinador de alumbrado público, Dreiser Castillo Dreiser cuéntenos, que encontraron ustedes? Buenas tardes Fenelis Pues primeramente pedir disculpas a la comunidad por las fallas ocurridas en la peatonal y que estuvimos estos días trabajando para recuperar el tramo que estaba oscuro Durante la labor del día ayer pues encontramos muchos de los registros de media y baja tensión en muy mal estado, con sucio, con agua aguas negras y sedimento Esto ocasionó el deterioro del conductor de la red que alimenta todo el tramo de alumbrado público del sector y pues nos dañó el aislamiento de la chaqueta y por eso estaba esperando una fuga y un cortocircuito más bien Dreiser, tenemos entendido que uno de los registros tenía buena cantidad de acumulación de escombros ¿Esto genera riesgo alto no solamente para el alumbrado público sino también para los mismos almacenes y hoteles del sector? Sí, efectivamente prácticamente toda la red que está por la peatonal es subterránea tanto media tensión como en baja tensión la alimentación de los hoteles, la alimentación de todo el comercio está por toda esta red subterránea estos registros sirven para conectar, desconectar, tener los puntos de barraje de esas redes y ayer encontramos que en particular donde encontramos el daño había una cantidad de escombros depositados ahí esto fue lo que dañó el cable y nos produjo los apagones en estos cuatro días Miren, el ciudadano común y corriente se pregunta ¿Cómo llegan escombros a un registro que tiene una tapa, que está tapado y que es bastante difícil levantar esa tapa? Ustedes son los únicos con una empresa de energía que generalmente lo hace ¿Qué explicación hay sobre eso, Dreiser? Pues la verdad, pensando detalladamente no encuentro explicación de cómo llegó este escombro a esa recámara pues la verdad, lo único que pienso es que de pronto de pronto, por allá, diciendo una cosa alguna persona es que en Escopulosa pues levantó y echó el escombro ahí veo que los escombros que encontramos eran piedras demasiado grandes para decir que de pronto fue una tapa que se dañó y quedaron ahí el residuo pero no, o sea, son piedras muy grandes que fue como a propósito depositadas en ese sector ¿Qué llamado le hacen a la comunidad en general, sobre todo la de ese sector? No, pues más cuidado, más cuidado con todo eso mira que no están perjudicando pues a toda la comunidad de pronto el beneficio o hacer las cosas sin pensar solamente por echar las cosas ahí no es el camino esto, la iluminación, todo esto es de todos todos tenemos que cuidarla y obviamente echar basura en esas recámaras puede causar un daño muy grande inclusive daño a la persona que lo está depositando Para la solución final del problema, ¿tocó coordinar con la empresa de energía con Sopesa para trabajar precisamente los daños que se hicieron evidentes ahí? Pues ese es el paso a seguir es el paso a seguir, todas las recámaras que están ahí, todo ese sector es manejado por el operador de red en estos momentos donde encontramos el daño también hay redes de media y baja tensión que son de su exclusiva de operación entonces la idea es coordinar con ellos para terminar de limpiar toda esa recámara y revisar a lo largo de la línea todo el cable que no haya más daño Con los arreglos se suspendieron los apagones Se suspendieron totalmente los apagones ya estamos trabajando al 100% no se va a enfrentar nuevamente ese problema